¿Qué viene hoy? Pesado viene, que me ha mandado no sé cuántos whatsapps cambiándome el lugar de recogida, como si fuera un ministro. ¿Y por qué estamos parados? Porque estamos esperando a otra persona. Y luego viene un señor gordito, informático, que parece muy majo. Pues ese gordito nada. Eso no es, tú no eres Carlos. Sí, bueno, digamos que sí, ¿verdad? Bueno, vámonos, ¿no? ¿Qué más haces? ¿Yo? Sí. ¿Ligar contigo? No seas borde, Julia, solamente te estoy diciendo que no está mal de vez en cuando ser espontáneo. ¿Yo soy espontáneo? 13, 45, ser espontáneo. ¿Haces eso? Estás insoportable desde que hemos salido. Tú y yo hacemos este trayecto juntos porque a los dos nos conviene. Y punto. Pues yo quería decir algo más. ¿Tienes miedo, Julián? Suelta toda esa rabia que tiene dentro. Qué rabia. Qué mala hora se me ocurrió meterlo en mi coche. Nos estamos yendo. Parece que vas en serio. Claro que voy en serio. ¡Mierda, mierda, mierda! La maleta, por favor. Otra. ¡Mierda! ¡Sí! ¿Qué pasa? La maleta. ¡Para botina! La maleta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué raro! Se ha metido una hostia. ¡No! ¡Ahora! ¡No parece suficientemente espontáneo! Interrumpo. Pues un poco sí. ¡Gracias por ver!